¿Qué es la ciencia en México? ¿Qué es la ciencia en México? ¿Qué es la ciencia en México? Y bueno, hubo dos cosas, una exposición como esta que hubo cuando yo era niño, que se llamaba átomos para la paz, un reactor nuclear en medio de Chapultepec. Eso a mí me hizo, yo soy físico y creo gracias a eso.